Como decimos, vamos a comenzar con la segunda parte del tema 9, convertidores estáticos, convertidores continuos alternas, inversores. En esta lección de hoy vamos a ver lo que está puesto en negrita, regulación de la tensión de salida, modulación PWM, modulación de un solo pulso, varios pulsos, PWM senoidal, conmutación bipolar, conmutación unipolar, etc. En la parte anterior, o en la primera parte del tema, vimos lo que era la configuración del circuito de potencia y llegamos a ver inclusive lo que era el circuito del puente trifásico. Como igual que antes, vamos a seguir los apuntes de clase y esta transparencia y nos basamos en el libro de JAR, electrónica de potencia, de la editorial Prenti Fijal. Bien, vimos el otro día que yo podía modificar, el otro día que estuvimos viendo lo que era la parte del circuito de potencia, yo quería obtener a la salida una señal alterna, a partir de una señal continua, una señal alterna que, con la posibilidad de que fuera variable la frecuencia y el valor eficaz de la tensión de salida. La frecuencia decíamos que se modificaba, modificando los tiempos de conmutación, los instantes, los cuales yo excito cada uno de los transistores o cada uno de los interruptores del puente o del circuito de potencia. Y el valor eficaz es lo que vamos a continuar, el valor eficaz se modifica en este caso actuando sobre la propia forma de onda. ¿Cuáles son las formas que tenemos de modificar el valor eficaz o lo que es lo mismo la regulación de la tensión de salida? Bueno, pues tenemos tres formas básicamente. Una primera en la cual sería regular la tensión continua de entrada, cosa que en la mayoría de los casos no se puede hacer, puesto que disponemos de una señal a la entrada que es una batería, en muchos casos, con un valor fijo constante. En otros casos sí se podrá modificar. Una segunda forma que sería actuar sobre el propio inversor, de tal forma que se encargue de modificar el valor eficaz de la tensión de salida, ahora veremos cómo. Y el último caso, que sería regular la propia tensión de salida, por ejemplo, con un autotransformador, por ejemplo, podríamos tener una tensión de salida variable. El último caso prácticamente no se utiliza y el primero pues vendrá dado en función de la fuente continua que disponga la entrada. Nos vamos a centrar en el segundo caso, que sería regulación interna del propio inversor. Y para ello existen diferentes tipos de modulación que nos van a permitir, por una parte, modificar el valor eficaz de la señal de salida y, por otra parte, modificar la componente armónica de dicha señal. Cosa que tiene también mucha importancia. Nosotros queremos tener a la salida normalmente una señal lo más parecida posible a una señal senoidal y, si no lo es, pues que sea de un filtrado lo más sencillo posible. Tenemos, por una parte, modulación de un solo pulso por semiperiodo. Veíamos el otro día, cuando estudiábamos los circuitos de potencia, que el valor eficaz de la tensión de salida va a depender de la anchura del pulso, lo tuvimos comentando y lo volveremos ahora a repasar. Podemos obtener una modulación por varios pulsos por semiperiodo o una modulación senoidal o senoidal modificada o modulación por alternancia positiva-negativa o modulación por control de corriente. Ahora, lo que vamos a tratar de justificar un poco en este tema el porqué este tipo de modulaciones o el porqué hay esta variante. Vamos a empezar por modulación de la anchura de un solo pulso por semiperiodo, que sería un poco la primera parte que vimos del circuito de potencia, donde teníamos la señal cuadrada, básicamente, de duración 180 grados o una señal que podía variar en duración theta. ¿Cómo se obtenía el circuito de control que permitía obtener las señales de ataque a los transistores? Bueno, básicamente consiste en coger una señal, en este caso portadora, que es la señal triangular, cuya frecuencia de la señal triangular, en este caso, determina el número de pulsos. En este caso, fijaros que tenemos solamente un solo pulso. Vamos a poner aquí. Tendríamos un solo pulso de duración fin, ¿vale? Cada semiciclo, además, tenemos aquí la señal de salida, sería una señal cuadrada, cuya anchura del pulso, theta, es una señal variable. ¿Y de qué depende esta anchura del pulso que vemos aquí? Pues de la señal de control que estamos utilizando. Fijaros, por una parte tenemos una señal portadora, que sería la señal triangular, como vemos aquí, como representar solo medio semiciclo, la otra señal de fasada, que se compara con una señal continua, en este caso de referencia, ¿vale? A su R. Del cruce de la señal portadora con la señal de referencia, son dos puntos que se obtienen principales, que serían este y este, ¿vale? De este cruce, que se llevan estas dos señales a un comparador, pues obtenemos, en este caso, la señal de ataque, que es la señal G1, de ataque a las puertas de los semiconductores, G1 y la de fasada, 180 grados, G2. Fijaros que si yo muevo, si yo muevo, en este caso, la amplitud de la señal de referencia a su R, que puede variar entre cero y la amplitud a su C, pues en función del valor que tenga dicha señal de referencia, la anchura del pulso será mayor o será menor. O sea, si yo quiero obtener un pulso cuya duración fuera 180 grados, haría que la amplitud de la señal de referencia fuera igual a la amplitud de la portadora y, por tanto, en este caso, la anchura del pulso sería 180 grados, en este caso. Por tanto, vemos que, modificando la relación que hay entre la señal, en este caso, de referencia, y la señal portadora, modifico la anchura del pulso. Esta relación es lo que se llama M su A, modulación en amplitud. Índice de modulación en amplitud. Y vemos que puede variar entre cero y la unidad. Cuando a su R es igual a a su C, estamos en uno, perdón, así en uno, y cuando a su R igual a cero, en este caso, estaríamos a cero. O sea, que el índice de modulación, M, va entre cero y uno. ¿De acuerdo? El índice de modulación en amplitud. Modulación en amplitud. Es cero, en este caso, pues la anchura del pulso vale cero, que es uno. La anchura del pulso vale 180 grados. Y además, veíamos que... No sé, está por aquí. Veíamos que el valor eficaz de la señal de salida, V sub cero, veíamos que es, como vemos aquí, V sub s, que sería el valor eficaz de la señal cuadrada, que coincide con la tensión de entrada continua, V, V sub s, raíz cuadrada de la anchura del pulso, phi partido por pi. Fijaros que cuando la anchura del pulso es total, o sea, es pi, pues pi partido por pi es la unidad, y tengo que la V sub cero coincide con la V sub s, que es el valor eficaz de la señal cuadrada. Valor eficaz de la señal cuadrada coincide con la tensión continua de entrada. Se puede obtener el desarrollo de Fourier, aquí en la parte de abajo de la transparencia, tenéis, el desarrollo de Fourier de la señal cuadrada, modulada, en anchura del pulso. Y vemos que aparece el término, sumatorio en este caso, 4V partido por NP y el término seno de N omega T. Pero es que además aparece otro término, aparece otro término, hemos dicho 4V partido por NP y seno de N omega T. Aparece otro término que es el término seno de N por phi, siendo phi la anchura del pulso partido por 2. O sea, que es igual, el desarrollo de Fourier es igual que la señal cuadrada, solo que el término de la amplitud viene multiplicado, en este caso, por seno de N phi partido por 2. Ese es el desarrollo de Fourier de esta señal. Entonces hemos visto, por una parte, que modificando la anchura del pulso, yo modificaría, en este caso, el valor eficaz de la señal de salida, que era una de las cosas que queríamos tener. ¿Y qué depende? Pues depende, en este caso, de M, que es el índice de modulación en amplitud. Bien, si yo analizo la componente armónica que tiene dicha señal, estamos con una señal, en este caso, cuadrada, con una anchura del pulso variable, voy a representar aquí, en este caso, en el eje X, voy a representar la anchura del pulso. Y en el eje Y voy a representar, en este caso, la distorsión, o que es lo mismo, la distorsión, y la componente armónica normalizada. ¿Con respecto de qué? Pues normalizada con respecto del fundamental, que es 4VS partido por pi. Por eso, para el primer armónico, que estaríamos aquí, si la duración del pulso son 180, corresponde con una señal cuadrada, la amplitud de una señal cuadrada, vemos que sería 4V partido por pi, o que es lo mismo, V sub 0, 1 partido por 4V partido por pi, sería igual a la unidad, cuando la anchura del pulso son 180. Y, si observamos, el armónico primero, el armónico segundo, sería el tercero que aparece, en este caso, el quinto, el orden 3, el séptimo, el orden 4, están representados en esta gráfica. Y también hemos representado el THD, el THD que corresponde con la, el THD corresponde con la distorsión, que va en función, en este caso, de los armónicos. Y vemos que es variable, que el THD varía en función de la duración de la anchura del pulso. Esto es importante, porque tenemos que tener claro que yo puedo modificar, en este caso, la anchura del pulso modificando el valor eficaz, pero, al mismo tiempo, que yo sepa, que se modifican las componentes armónicas y, por tanto, el THD. Y existe un valor para el cual el THD es mínimo, está aproximadamente por aquí, alrededor de 120 grados, de la anchura del pulso, podemos ver que el THD tiene un valor mínimo. En resumen, no hemos de olvidar, efectivamente, que esta componente armónica varía en función de la anchura del pulso. Aquí tenemos lo que sería, cómo se generaba el pulso correspondiente, que atacaba a los transistores, a partir de la comparación de una señal continua con una señal triangular, que quizás sería mejor, y cómo, efectivamente, a medida que yo varío la amplitud de la señal de control, en este caso, la tensión continua, pues la anchura del pulso es mayor o es menor. En la figura de abajo se ha representado la tensión y la corriente, la corriente suponiendo que tenemos, básicamente, una carga resistiva e inductiva, por eso aparecen esas exponenciales, que son las típicas exponenciales de la carga inductiva. Hay un problema, que podéis repasar, en este caso, que es un poco la base para luego otros de los problemas que hacemos en la simulación y que luego además tenéis también en la relación de problemas. Es un puente monofásico, la tensión de entrada son 100 voltios, las frecuencias son 50 Hz, la carga resistiva, para que sea más sencilla, y vamos a hacer un control de un solo pulso por semiperiodo y una M de 0.6. M de 0.6 significa que la relación que hay entre la amplitud de la señal continua partido por la amplitud de la señal triangular es 0.6. Normalmente la señal triangular es una señal que yo defino en mi circuito de control, que puede ir entre 0 y 1, o entre 0 y 10 voltios, por ejemplo, o entre 0 y 50. Nos piden, pues, diseñar el circuito inversor, en este caso, el circuito de control, simularlo, obtener la tensión de salida, la componente armónica, etc. Bueno, en este caso concreto se podría utilizar el circuito de la figura a partir de un inversor en puente monofásico, lo traéis en el problema 11.7, traéis el punto CIR de simulación. Ahí vemos que se ha representado la señal de control y la señal triangular, y los transitorios, pues, serían Q1, Q2, Q3, Q4. Las diagonales de funcionamiento serían, en este caso, la Q1 y la Q2, por una parte, por el semiciclo positivo, y la Q3 y Q4 para el semiciclo negativo. Con sus diodos volantes en paralelo, se utilizan para conducir la energía reactiva. Para el circuito de control, se puede utilizar, en este caso, un comparador, como este que tenemos aquí. Este circuito comparador es, en este caso, el modelo equivalente de un amplificador operacional en configuración inversora. Si a una de las entradas en configuración inversora le cambio de signo, pues, en realidad, lo que estoy es restando. Por lo tanto, estoy haciendo un comparador que resta la V1 menos V2. Vamos, el modelo equivalente de un amplificador, en este caso, era un circuito que tenía, por una parte, una resistencia de entrada muy elevada y una fuente de tensión SU1, que es igual, en este caso, a la tensión de entrada, o la diferencia de la tensión de entrada, por la ganancia. Una resistencia R sub cero, que es la resistencia de salida del amplificador, que es muy pequeñita, sería el modelo equivalente de un amplificador operacional muy sencillo. Usamos también tres señales de control, la VR1, la VR2 y la VC. La VC es la señal común, que va a ser la señal triangular, que tenéis aquí en la transparencia abajo, la V sub c. Esta es una señal triangular, que como vemos, va entre 50 y 0 voltios. Y vamos a usar la señal pulse, en este caso, la señal pulse, que es de esta característica, que el tiempo de subida va a ser, en este caso, la mitad del tiempo que está en estado alto, y el tiempo de bajada va a ser la otra mitad, con lo cual vamos a construir una señal triangular a partir de la función pulse. Fijaros que aquí, en este caso concreto, hemos puesto tiempo de subida a 5 milisegundos, tiempo de bajada a 5 milisegundos, cuando el periodo son 10, lo que significa que lo que estoy construyendo es una señal triangular con un periodo de 10 milisegundos, en este caso, sería la señal, en este caso, para cada semiciclo, y la subida y la bajada es la mitad del tiempo que está en estado alto, que era este tiempo PW, que era el tiempo que está en estado alto, que son, en este caso, 10 milisegundos. Luego tenemos dos señales, hemos dicho cuadrada continua, que va entre 0 y menos 30. ¿Por qué entre 0 y menos 30? Pues porque hemos dicho que, en realidad, yo tengo un comparador, que lo que hace es, a modo sumador, y, por tanto, como yo lo que me interesa es comparar, que es lo único que es restar, pues a una valla le cambio el signo, y, en realidad, estoy restando. Por eso aparece menos 30. Esta sería una función pulse de 20 milisegundos, en este caso, de periodo, y un tiempo de estado alto de 10 milisegundos, que es la señal que yo quiero construir continua, ¿verdad? Y luego lo que hago es darle un retraso a la siguiente de 10 milisegundos, con lo cual estoy retardando 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues tendríamos, en este caso, perfectamente se ve cómo tendríamos. Tendríamos la, lo hemos visto antes, que está para atrás. Tendríamos, tendríamos, por una parte, la señal triangular, y por otra parte, la señal continua. Fijaros que una, una sería, una señal en forma de pulso, que sería esta, yo tendría, por una parte, voy a dibujarlo, tendría por una parte, una señal triangular, aquí, y luego tendría la señal cuadrada, y luego la siguiente, que está desfasada a 180 grados, que la utilizamos, para comparar la señal triangular, con cada una de las cuadradas. Bien, así se construye la señal de control. Aquí tenemos las tres señales, que son la VR1, la primera señal pulse, la VR2, la siguiente señal pulse, y la V6. En nuestro ejemplo concreto, nos piden 0,6, de, de índice de modulación de amplitud, vamos a tomar, una, una amplitud, de la señal, de control, en este caso, de 50 voltios, que es la triangular, y, nos daría, que para obtener, una índice de modulación de 0,6, necesitamos que la señal cuadrada, sea 30 voltios, por eso, fijaros que aquí, tenemos 50 voltios, en la V sub C, de amplitud, y 30 voltios. Si en vez de 50 voltios, hubiera cogido, una señal que va entre 0 y 1 voltio, pues sería, en este caso, 0,3 voltios, la amplitud de la señal VR1. Si yo represento, en PSPY, las tres señales, serían esas que tenemos ahí, tendríamos, por una parte en verde, la señal de control, en este caso, triangular, la frecuencia, que es el doble, de la frecuencia de las señales, que quiero obtener a la salida, en este caso, sería un 100 Hz, y, dos señales, cuadrada, que sería la señal continua, que se, que se compara, para cada uno de los semiciclos, donde veríamos perfectamente, como una vez que lo llevamos al cruce, tendríamos, por una parte, el cruce sería, en el semiciclo positivo, estos dos puntos, y en el semiciclo negativo, estos dos puntos, vemos que es simétrico además, ¿no? La señal de salida que tendríamos, para el semiciclo positivo, sería una señal, de esta manera, y para el semiciclo negativo, pues sería una señal, de esta manera, son simétricas además, ¿de acuerdo? cuando una vez que lo llevamos, al circuito comparador. El subcircuito, que aparece, en el fichero punto CIR, que está aquí abajo a la derecha, el PWM, en realidad, es un comparador, como hemos dicho, que tiene una impedancia de entrada, muy grande, la RI, con 2 megas, la resistencia de salida, muy pequeñita, hemos puesto 75 ohmios, y la ganancia, de la fuente, de tensión dependiente, es uno, es muy grande, en este caso, 2 por 10 elevado a 5, es ese modelo equivalente, de un amplificador operacional ideal, en este caso. El XPW, sería los cuatro elementos comparadores, que podemos utilizar, o bien usamos 2 y invertimos la señal, como que era, que atacaría en el puente. Estas serían las señales, que obtendríamos, ya vemos, en este caso, la señal, triangular, que se compara, con la señal, de control, en este caso, continua, de esa comparación, obtenemos la señal de ataque, y la señal de salida, del puente, en este caso, entre el nudo, 3 y 6, que sería la salida, del puente monofásico, sería la representada, en morada, ¿vale? Es una señal cuadrada, donde la anchura del pulso, teta, esta anchura del pulso, pues, es una anchura del pulso, que depende, precisamente, de la comparación, de esas dos señales de control. La tensión eficaz, de la señal de salida, veíamos que dependía, de, en este caso, directamente, de la duración del pulso, partido por pi, por la tensión de entrada, 100 voltios, hemos visto, cuánto vale, se puede calcular, inclusive, ¿no? La semejanza de los triángulos, son 108 grados, partido por 180, si no lo mido, con P-Spice, sería 77,45. Y la potencia media, potencia de la carga, la carga resistiva, sería 2.400 vatios, que son, V sub 0, al cuadrado, partido por él. Podría representar, la componente armónica, de Fourier, en este caso, de la señal, podemos ver, inclusive, cómo puede variar, dicha, dicha componente armónica, cuando varía, la duración del pulso. Una vez que tenemos, la señal a salida, que es una señal, cuadrada, o, o rectangular, podemos decir, una señal, con una anchura, del pulso variable, habría que filtrarla, de forma que se eliminen, componentes armónicas, en este caso, a mí me interesaría, quedarme, prácticamente, idealmente, me gustaría tener, una ventana, de estas características, idealmente, donde me quedara, con la frecuencia, del fundamental, en este caso, 50 o 60, dependiendo de la frecuencia, de salida, y que se eliminaran, en este caso, las componentes armónicas, indeseadas, que son todas las demás, que aparecen. Bien, si podemos observar, una cosa interesante, fijaros, qué tipo de filtro, tengo que utilizar yo, para eliminar, las componentes, que están por encima, del fundamental, tengo que utilizar, un filtro, pasa abajo, de tal forma, que en este filtro, pues, la, fuera algo parecido así, ¿verdad? Idealmente, ¿no? De forma que, se eliminaran prácticamente, todas las componentes alternas, o inclusive, si me apura, pues, sería así, ¿no? En este caso, sería hasta aquí, y después, hasta aquí, todavía una pendiente, mucho mayor. Bien, fijaros que, el problema que tiene este, un filtro pasa abajo, ¿un filtro pasa abajo qué es? Pues, un filtro pasa abajo, sería en este caso, un filtro que tuviera, una impedancia serie, que fuera muy grande, Zs, para la frecuencia distinta, del fundamental, o sea, que en este caso, atenuara mucho, dicha frecuencia, y una impedancia, Zs, que fuera en paralelo, que, dicha frecuencia, la cortocircuitara, evitando que fueran a la carga, de tal forma, que en la carga, tuviéramos solo, la frecuencia del fundamental. Bien, entonces, fijaros que, básicamente, serán bobinas, básicamente, este tipo de circuito, será un circuito, en el cual, tuviéramos, bobinas serie, que se oponen, a frecuencia elevada, y condensador en paralelo, que lo que hacen es, cortocircuitar, precisamente, las frecuencias, por encima, de las frecuencias en continuo, dejaría pasar solo, la baja frecuencia, en este caso, se cortocircuita la señal, y se dejaría pasar, en este caso, a la carga solo, en teoría, la señal de 50 Hz. Este filtro plantearía, una atenuación, en extremos de, de la propia carga, que viene dada, en función, de la impedancia serie, y la impedancia paralelo, tal y como aparece, en esta fórmula. Por lo tanto, aparecería, una z prima, que es distinta, a la z, donde, esta z prima, sería el paralelo, parte, de la, z sub l, que es la carga, con el equivalente, de z sub s, con z sub p. Bien, esto vemos que, un filtro pasa abajo, básicamente sería, un filtro de primer, o de segundo orden, tipo LC, como es en este caso, el simple, o un filtro, que se puede utilizar, tipo resonante, resonante serie, resonante paralelo, o resonante serie paralelo, son un poquito más complicados. Vamos a ver, que pasa, cuando yo tengo, un filtro LC, que es un sistema de segundo orden, puesto que la función de transferencia, aparece, en el denominador, de dicha función de transferencia, una solución doble, S cuadrado, por eso es un filtro doble, y cada, cada solución, al tener la solución, en el denominador, implicaría, una caída, en una pendiente, de 20 veces, y varias por década, en el diagrama de Bode, lo que significa, que la respuesta en frecuencia, de este filtro, sería un filtro, que a baja frecuencia, prácticamente, no atenúa, y luego, tiene una caída, de 40 decibelios, por década, si yo represento, lo que sería, el desarrollo de Fourier, de la señal, en este caso, cuadrada, de una anchura, del pulso variable, podemos ver, que aparecen, varios términos, aparece, como observamos aquí, un término, en este caso, cico de trabajo, por tensión, de entrada, que es el término, de la componente continua, de la señal de salida, que en nuestro caso concreto, al ser un inversor, por lo mejor, la componente continua, va a ser cero, ¿vale? Con lo cual, este término, en principio, a lo mejor, se eliminaría, en nuestro caso concreto, o no, si no es un inversor, en este ejemplo, que estamos poniendo, es un ejemplo, genérico, donde a la entrada, tenemos una señal, rectangular, con una anchura variable, luego tenemos, una amplitud, un conjunto de armónicos, en este caso, ¿vale? De valor, v partido por pi, luego, una amplitud, viene dada en función, del coseno, dos, duración del pulso, npi, y luego, seno de dos pi, por la frecuencia, donde observamos, que, este valor, de f sub s, f sub s, corresponde, con la frecuencia, de, la señal de conmutación, o sea, la frecuencia, de, la señal, rectangular, f sub s, o sea, que si yo, el filtro de salida, si yo tuviera un inversor, cuya frecuencia de salida, fuera un kiloherzio, f sub s, sería un kiloherzio, en nuestro caso concreto, en nuestro caso concreto, f sub s, si es un inversor, de cincuenta hercios, f sub s, sería cincuenta hercios, si es una señal, cuadrada, de un solo, de un solo pulso, por semiperiodo, si representamos, en este caso, la, el, el diagrama, de Bode, y, representamos también, la descomposición armónica, donde vemos el fundamental, que es el primero de todos, perdón, la componente continua, componente continua, V de C, que puede tener, o no puede tener, la señal rectangular, en nuestro caso concreto, si es un inversor, se supone que no tiene, y luego, el primer armónico, que aparece, o el que corresponde, el fundamental, en este caso, por ejemplo, sería un inversor, una señal rectangular, de un valor, de un megaherzio, por ejemplo, ¿vale? Luego, un megaherzio, tres megaherzios, cinco megaherzios, o sea, en este caso, estoy expresando, una, un filtro genérico, para una señal, rectangular, genérica, de frecuencia, f sub s, en este caso concreto, la estamos poniendo, de un megaherzio, el filtro va a ser, de un mili, en río, y, la capacidad, va a ser, de un milifaradio, bien, la pregunta sería, si este es un filtro, representado en verde, de segundo orden, fijaros que tenemos, una frecuencia, en este caso, de oscilación, de filtro 51 herzio, bueno, esta frecuencia de oscilación, es la típica frecuencia, de un filtro LC, ¿vale? la frecuencia de resonancia, que es uno partido por raíz de LC, en cuanto se atenúa, el primer, en cuanto se atenúa, el primer, armónico, en este caso, la primera señal alterna, que aparece, pues la primera señal, sería para un megaherzio, y podemos ver, que tiene una atenuación, de 150 decibelios, para ese filtro, de segundo orden, y esa señal, o sea, que yo puedo saber, de antemano, en cuanto se van a atenuar, las componentes armónicas, que aparecen sumadas, en este caso, con el, la señal de entrada, un momentito, que es que he ruido en la calle, voy a, voy a cerrar la ventana, bien, una vez que hemos visto esto, podemos coger aquí, y, diseñar el filtro de tensión, en este caso, que sería, lo vemos aquí, LRC, aparece, lo que sería, vamos a considerar, una ganancia unidad, para la baja frecuencia, que no atenúa, y luego una atenuación negativa, para las frecuencias, por encima de la fundamental, la pulsación omega suene, que es la frecuente resonancia, uno partido por raíz de LC, luego tenemos un factor de amortiguación, que es un sistema de segundo orden, éxilo, que depende de R, de L y de C, ganancia unidad, frecuencia natural, de pulsación omega suene, que es función, en este caso, de L y de C, y el factor de amortiguación, a la hora de diseñar, en los parámetros de diseño, lo podemos ver aquí, como sería, que la R suele, tiene que ser mucho menor que R, que la R, suele tener un valor pequeñito, que FI, el coeficiente de amortiguación, pues está comprendido, entre 0,4 y 0,7, de forma que el sistema, pues sea, más o menos rápido, pero no, tampoco oscile, si la RL, que es la restricción de carga, disminuye, pues vemos que, como afecta, a los distintos tipos, de parámetros, que aparecen aquí, verdad, en esta transparencia, aquí hay un ejemplo, que está propuesto, que sería, una rama del puente, de un puente, con una inversora, de una sola rama, con dos baterías, estoma intermedia, o dos condensadores, como queramos, la parte del comparador, que estaría aquí a la derecha, que utilizaríamos para obtener la señal de control, que atacaría a Q1 y a Q2. Tendríamos unas características, un índice de amortiguación de 0,6, una R, una L, una C, y unas tensiones de 100 voltios. Pues habría que diseñar el circuito, en este caso, lo tenéis en los apuntes, de acuerdo con esas características. Bueno, con este, con este, con este,